¡Esa meña! Aquí estamos un día más con un nuevo vídeo de Pokémon TCG y es que hace escasos minutos, hace nada, 30 minutos o por ahí se ha anunciado la próxima expansión de Pokémon TCG la que va a ir justo tras fuerzas temporales que de hecho ni ha salido oficialmente todavía al mercado pues ya tenemos la siguiente que es Twilight Masquerade o Mascarada Crepuscular esa colección que está enfocada en los Pokémon estos los de la Teal Mask, los del DLC de... el último DLC de Pokémon, esos Pokémon el Ogre Pond con la Máscara y demás, pues va a estar enfocado en este tipo de Pokémon que a mucha gente no le hace mucha gracia yo me incluyo un poquito pero bueno, tenemos la nueva expansión vamos a ver qué contiene, los productos se han anunciado de momento lo estoy grabando tan rápido que posiblemente me deje alguna cosilla pero bueno, todo lo que falte en este vídeo os lo estaré dejando en mi Instagram que lo tendréis ahora, lo veréis por debajo mío ahora enseguida o si no lo tenéis en la descripción y nada, vamos a hacer un repasito pues por aquí tenemos Scarlet and Violet Twilight Masquerade officially revealed o sea, bueno, se ha revelado a las 13.58 y son las mismas a las 14.37 o sea, 40 minutos hace que se ha revelado esta expansión ya lo he dicho enfocada en este, en el Ogre Pond Ogre Pond era cristalizado hay cuatro versiones de este Pokémon que ahora vamos a ver que también se ha revelado alguna cartita y lo primero, vamos a ver un poquito no voy a poner el vídeo porque no, lo podéis ver vosotros mismos en la cuenta oficial de Pokémon por aquí tenemos las cartas que se han revelado pero ahora voy a ir a por ellas primero vamos a ir a ver lo que es la colección aquí tenemos el loguito Twilight Masquerade me encanta, este logo me flipa muchísimo no sé qué tiene que los morados con el amarillo me flipa yo creo que lo digo prácticamente siempre cada vez que se ha anunciado el logo digo me flipa, me flipa pero no sé, en este caso yo creo que realmente me flipa me flipa mucho el loguito por aquí tenemos los cuatro sobrecitos el arte de los cuatro sobres con Ursa Luna Luna Carmesí que este nuevo, nuevo, entre comillas Pokémon, esta nueva versión de Ursa Luna que se ha anunciado luego tenemos por aquí el Dragapult era cristalizado de tipo dragón que esta posiblemente sea el arte de sobre que más me gusta y de los Pokémon que se han anunciado más o menos todavía que sepamos que van a venir posiblemente de los que más me gustan Dragapult es un Pokémon que me mola y bueno, este de momento guay luego tenemos por aquí el Ogre Pong otra vez y luego tenemos aquí todo random el Sinischa este Sinischa Sinischa es un Pokémon también súper raro que ha salido hace poco salió en el DLC que es como es un cuenco es un no sé cómo se llama esto un Mochi no es o sea es como una plastilina que se come que hacen los japoneses la verdad que no entiendo mucho de cocina japonesa pero bueno ya sabéis seguramente a lo que me refiero y esto supuestamente es con lo que se hace que se va así como machacando no sé pues eso que es muy random este Pokémon no sé la verdad que que hay algunos que se lo sacan que dices sí este está guapo pero hay otros como que en plan que tío no esto no esto no y luego ¿qué contiene la expansión? pues vamos a tener más de 160 cartas de hecho 167 más concretamente más todas las secretas 6 Ace Spec o sea vuelven las 6 Spec que tuvimos en Fuerzas Temporales lógicamente pues tenía todo el sentido que las metiesen y volviesen incluyendo pues cartas de entrenador y cartas de energía especial en Fuerzas Temporales creo que fue una energía de 5 objetos no sé aquí cómo irá por aquí pone Trainer Trainer imagino que son cartas de entrenador pero no tiene por qué no creo que sean entrenadores sino que sean objetos luego tenemos 7 nuevos Pokémon EX y 7 Pokémon Tera EX que ya te digo yo que 4 son Ogre Pond son 4 Ogre Pond distintos uno será Dragapool otro creo que es Greninja EX de tipo lucha y no me acuerdo más porque no lo he comentado pero esta colección Twilight Masquerade será combinado Crimson Haze que sale la semana que viene en Japón y luego Mask of Chain que sale en abril más alguna cartita de mazo y demás pues esas dos van juntas y creo que en Crimson Haze viene el Greninja Tera Cristalizado no me acuerdo si en esa o en la otra pero bueno en una de las dos viene así que vendrá dentro de esta colección 7 nuevos Pokémon Tera EX luego tendremos 21 Illustration Rare es decir las alternativas no texturizadas 21 es una buena cantidad la verdad que que guay en un principio cuantos más tengan pues mejor porque mejor mejor entre comillas porque luego la que busques igual te complica más se te complica más el sacarla pero bueno pues al final si es más complicado de sacarla luego tienen un cierto más valor económico que igual viene guay cuando sacas una carta que encima te gusta y vale un poco de pasta pues perfecto luego tenemos 11 Special Illustration Rare Pokémon and Supporter Cards es decir 11 cartas de arte alternativo texturizadas de Pokémon y de entrenador en un principio no se sabe cuantas exactamente de cada yo entiendo que serán 6-5 me imagino 6-5 7-4 una cosa así imagino que más Pokémon que entrenador espero que sea más Pokémon que entrenador y luego tendremos más de 30 cartas de entrenador que bueno pues 30 cartas de entrenador pues para los que sean jugadores pues seguramente les vendrá guay y los que no pues buscaremos las de entrenador pero las alternativas o las Full Art luego me he saltado las cartas que ahora vamos a ver las que tenemos por aquí se han revelado básicamente los Ogre Pond de momento solo tenemos los Ogre Pond que aquí tenemos el básico el Teal Mask Ogre Pond cartita rara de la colección la 24 de 167 que ya vemos abajo que 167 cartas más secretas van a ir en la colección luego tenemos por aquí el primero de los EX Tera que es el Teal Mask el de tipo Planta pues bueno pues por aquí está guay la número 25 justo la de después luego tenemos el de tipo Fuego que es el Heart Flame Mask Ogre Pond EX pues cada uno pues eso con su tipo pues tipo Heart Flame pues Flama del Corazón no sé cómo se llama será en castellano y mira que la he visto hace un rato en castellano pero no me acuerdo luego tenemos por aquí Wild Spring Mask Ogre Pond la de tipo Agua y por último el de tipo Lucha que es Corner Stone Mask Ogre Pond EX le ponen un poco más de letras y no les cabe en el título y por último una cartita de objeto que es el Ogre Mask que esto servirá pues para los jugadores para ir intercambiando los Ogre Pond entre el que tienes activo y el que tienes en el en el cementerio en el trash está bueno pues para los jugadores me imagino que si van bien estas cartas pues les vendrá bien este tipo de objeto y luego tenemos los productos vamos a irnos ya a los productos que es lo último que se ha revelado que tenemos por aquí la cajita de entrenador elite que me flipa mucho el arte en este caso es la del Pokémon Center como siempre se revelan las dos a la vez la del Pokémon Center que lo vuelvo a repetir Pokémon me cago en todo que queremos un Pokémon Center en Europa que no esté en UCA que queremos comprar estas cajas en fin aquí tenemos la del Pokémon Center ya sabéis es distinta es ligeramente distinta a las normales simplemente lleva 11 sobrecitos en vez de llevar 9 pues bueno lleva un par de sobrecitos más lleva dos cartas promo en vez de llevar una lleva dos porque lleva la normal que lleva la otra ETB pero también tiene la que tiene el Pokémon Center logo y la Full Art todavía no la hemos visto o yo todavía no la he visto cuando estoy grabando este vídeo va a ser una Full Art de Teal Mask o Gerpon que entiendo no pone Teal Mask o Gerpon EX así que será una alternativa no texturizada la típica Full Art con el arte completo del Teal Mask es decir de este de aquí este de aquí pues el arte alternativo con el arte completo pues será la promo de la ETB luego llevará pues las 65 funditas que ahora la vamos a ver en otra página que aquí todavía no están subidas las 45 cartas de energía que ya digo que para mí sobran pero bueno pues al final en estas cajitas igual es el producto que más sentido tiene que lo metan pero bueno la Players Guide la guía de la expansión con todas las cartitas los 6 contadores de daño el dado más grande los marcadores de condición la caja con 4 4 divisores mira vienen con 4 venían con 2 hasta hace poco igual venían con 4 la verdad que no me suelo fijar en los que vienen y el código para el TCG Live aquí tenemos la versión que es exactamente igual en este caso no han cambiado mucho el arte de la versión normal esta es la que vamos a tener todos los mortales que no podemos comprar en el Pokémon Center ay Dios mío Pokémon por favor escúchanos y luego por aquí tenemos el arte otra vez de los sobrecitos que ya los había enseñado por aquí arriba y luego vamos a ir aquí a esta página que aquí tenemos algún producto más aquí tenemos la Booster Box de 36 sobres como en cada colección normal tenemos Booster Box de 36 esta es colección normal no es colección especial así que para adelante con la Booster Box que a ver qué tal ratio lleva que ya vemos que Temporal Forces parece que los han cambiado un poquito esta es la trasera de la Booster Box los sobres emblistados los sobres con el cartoncito que es el mismo arte de los sobres normales solo que un poquito más grandes y de cartón que dentro lleva el sobre normal por aquí tenemos otra vez la ETB por aquí tenemos lo que es la caja y los separadores aquí tenemos un lado del separador y el otro lado del separador que es el mismo arte pero más grande la cajita lo dicho a mí me mola mucho la combinación de colores este como verde azulado con el otro tono de azul verde la verdad que yo con los verdes y los azules si está diferenciado yo diría que esto es verde y esto es azul pero bueno por si acaso igual alguno me viene no que es turquesa que soy hombre que yo no entiendo de colores por aquí tenemos las funditas del overpond muy guays también los aquí 11 sobrecitos que vendrán en la ETB del Pokémon Center que los normales pues son 9 ya lo he dicho por aquí tenemos la Booster Bundle Booster Bundle este producto que ha empezado ya prácticamente yo creo que con todas las colecciones que es una cajita con 6 sobres y a funcionar ya está no tienes nada más para el que quiera comprar solo sobrecitos y no quiera gastarse mucho dinero en una ETB que el resto de productos el resto de merchandising que viene dentro no te interesa pues bueno solo quieres sobrecitos te pones comprar 36 pues este es un producto que está bastante bastante bien y en un principio eso sería todo de momento lo he dicho hasta ahora todo lo que he visto es esto no sé si a lo largo del día seguirán revelando más cosas pero bueno a mí ya no me va a dar tiempo a grabarlo otra vez así que lo tenía que grabar ahora lo dejaré luego subido y todo lo que me falte os lo dejaré en la descripción en el comentario fijado o lo pondré en mi cuenta de Instagram todas las novedades que vayan saliendo a lo largo de hoy que no creo que haya mucho más quitando algún producto que no se haya anunciado como los blisters los blisters de 3 sobres los de un sobre y alguna cosita así porque en un principio no sale nada más con las colecciones no sale ningún tipo de producto no han anunciado ningún tipo de producto nuevo así que pues lo lógico es eso ver los blisters que es lo que faltaría y ya está y a no ser que anuncien igual la promo que se vea la promo de la ETV que no la hemos podido ver todavía cuando estoy grabando este vídeo pero nada esto ha sido todo ¿qué os parece la colección? de momento tampoco sabemos muchas cartas de las que va a tener pero bueno a mí de momento bastante sin más me gusta mucho lo que es el arte de la ETV el loguito no sé qué pero luego las cartas que vienen de momento me están fallando bastantes porque el Lusa Luna así que lo podemos hemos podido ver de Crimson Haze todavía tenemos que esperar a ver el resto de cartas de Crimson Haze que no creo que tarde mucho en revelarse porque sale la semana que viene pero todavía no se saben todas las cartas así que veremos qué cartas salen en esa colección para saber cuáles nos van a venir a nosotros en esta y lo que iba a decir ¿qué os parece la colección? dejádmelo abajo en los comentarios si le tenéis ganas o no le tenéis ganas si estáis esperando a ver qué se anuncian pues bueno os leeré por ahí abajo y dicho esto yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!